Oye, ¿cómo estás pasando ese tránsito? Horrible. ¿Ahora mismo bien? Yo estoy muy relajada. ¿Muy relajada? Duro, está muy duro. Estoy pasando... Ahí más o menos. Súper bien. Oye, qué bien, ¿eh? Con paciencia. Bastante bien. Bueno, aquí relajado, porque qué mal le queda a uno. Ya se está acercando el día de San Valentín. Y nosotros hemos salido a la calle a preguntarle al panameño que está en medio del tranque cuál ha sido el mejor regalo que te han dado para esta fecha. Y por si acaso, vamos a ver si le han dado el peor también. Así que vamos a ver qué nos dijeron. El amor de una muchacha. Flores. Nada. Nada. Qué lindo, ah. Me imagino que fue así todo especial. Sí, sí, muy especial. Usted tenía una pequeña desdicha en el amor, me he dado cuenta. El amor. El amor de una mujer. Flores. En serio, ¿qué pilinqui somos nosotros los hombres? Eh, chocolates. En serio, ¿por qué somos tan pilinqui los hombres que nada más chocolates? Afortunada ella que tiene el amor de este hombre. Sí, ah. Cómo no, la sía. La sía que usted tiene hoy, la cosechó en San Valentín. Eh, con picarón, ah. Nada. Oiga, usted sí es mala, ¿por qué no le ha regalado nada a su esposo? Para San Valentín, chocolate. Yo sería capaz de reconstruir ese corazón que poco a poco se ha destrozado con los años, para que sepa, para que pase un feliz San Valentín. ¿Qué le parece? Bien contigo, muy bien. Debe ser que a usted, cariño, le dicen chocolatina. Ya, correcto. Saludos a todos, especial a mi esposo. Eso. Bueno, mis queridos vecinos, adivinen. Usted ya tiene los tips necesarios entre los buenos y malos regalos que se dan para San Valentín. Así que este 14 de febrero, usted no comete el error. Por eso se lo estamos diciendo por adelantado. Lo dijo el panameño en medio del tranque. Nosotros sí la gozamos todos los días, porque esta es la mejor casa. La casa de buenos días. ¡Guapa! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja!